Ahem, 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 ya sé, ya sé, hay mucho de qué hablar, muchos consejos, muchas cosas que todavía no entiendes, así que empecemos con Jugué el capítulo 5 por 10 horas y aprendí esto Antes de empezar, el pase está bueno, ok, tiene la gótica de turno, está la versión de Josie que se ve giga chat y aparentemente al güey de las azucaritas Pero bueno, le doy un 8 de 10, si lo compras usa el código LUDE para ser 578% más tryhard Y ahora sí, a lo que vamos, empecé cayendo en el tren que pasa por todo el mapa y pues la neta está chido para solitario Hay armas en estas como cajas en las paredes y el cofre lo activas y si te quedas ahí hasta que se acabe, pues te quedas todo lo que sale, ¿no? Ah, y también se pinta todo el tren, no sé por qué, pero pues a huevo Ya luego me puse a ver cómo está esto de los accesorios con las armas Las armas que te encuentras en el piso de los cofres ya tienen accesorios random, pero cuántos try depende de la rareza Las armas verdes solo tienen un accesorio, las azules dos y así va subiendo uno cada rareza Estos accesorios pues afectan tu mira, qué tan rápido recargas, el retroceso o hasta qué tan precisa es tu mira cuando disparas sin apuntar Ya luego te explico más a detalle, pero mientras vamos con lo demás Chance te olvidaste de estos tableros de recompensas, pero pues güey, siempre úsalos porque así te sirve para saber pues dónde hay gente, ¿no? Y sí, también me di cuenta que el movimiento no sé por qué lo cambiaron y ahora parece como si fuera PUBG Mira, a veces se gana y a veces se pierde, pero mira, un consejo para que te olvides de eso es usa estas granadas Son buenísimas güey, como que explotas 7 veces y se hace cagada a todos Ahora, las curas Ahorita ya te puedes curar mientras caminas y te vas curando poco a poco, pero no puedes cambiar tu arma Porque si no te corta la curación a la mitad y solo te curas hasta donde te quedaste Pero si solo te tienes que curar 30 de vida no te tienes que tardar los 10 segundos que tardabas antes con el medkit Solamente pues hasta que llegues a 100 Los jefes, ahorita más adelante te los explico, hay cosas más importantes Los medallones O amuletos, o como les digas Los tiran los jefes cuando los matas y pues te los quedas Y cuando tienes uno en tu inventario empiezas a regenerar escudos Pero cuando tienes un amuleto sale un círculo amarillo en el mapa que todos los jugadores ven Que es pues ¿dónde estás? Algo así como los contratos de los tableros Sí, aquí somos 3 güeyes con amuletos, entonces por eso hay tantos círculos Y están rotísimos porque los puedes acumular y entre más tengas, más rápido regeneras escudo Un amuleto regeneras 3 de escudo cada segundo Dos amuletos regeneras 6 de escudo cada segundo Y así hasta que tengas los 5 amuletos O sea, tú con 5 amuletos eres como Thanos Pero pues tienes un círculo en el minimapa que todos saben dónde estás Evidentemente no gané mi primera partida porque Güey, ¿qué pedo con esos escudos? ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Tienen escudos, güey! ¡Pérate! Yo no me preparé para esto No, güey, tienen escudos de abajo de mí, güey Yo no puedo matar esos Yo no puedo matar esos güeyes La neta tuve mala suerte No sé si esto le importa a alguien Pero ahora los personajes se mueven cuando no haces nada Y mira, el gancho nuevo O sea, no me encanta Pero pues eso y las granadas de choque es lo único que hay de movilidad Y no sé ustedes, pero a mí el subfusil de ráfaga se me hace malardo Seguramente también ya se dieron cuenta Pero ahora las balas de los rifles no son hitscan O sea, que la bala no llega inmediatamente a donde apuntas Ahora como que tienes que predecir a dónde va el enemigo para darle Es más o menos como en Warzone O bueno, al menos así lo siento yo, chances, porque soy malo No sé, güey En esta hora también aprendí que estos como maletines rojos que están por todo el mapa Tienen armas como prearmadas Para mí es lo mismo que las que te salen de los cofres Ah, y también aprendí que efectivamente estas granadas son God O que el aviente cerca de alguien explota y se lo revienta Y casi se me olvida Acuérdate de empezar a usar estas bardas para trepar paredes Primero que nada, se ve súper chingón Y segundo, pues chance te sirve para alguna pelea, ¿no? También hay bóvedas más chicas por todo el mapa Pero las chingonas, o sea, las que tienen jefes Es el único lugar donde están estas como mesas Para ponerle accesorios a las armas Aquí tú pones tu arma y le puedes cambiar la mira Los cartuchos, el agarre, los cañones A cambio de tu oro Gracias Fortnite por al fin hacer que el oro sirva de algo, güey Más adelante te doy buenas combinaciones de armas Pero por ahorita te diré que Al menos a mí no me gustan los subfusiles en peleas tan de cerca Porque, pues, soy una mierda En la segunda hora, sí, a menos vamos en la dos Encontré este lugar para caer en solitario Güey, te llenas de escudo en chinga Y puedes pescar por más escudos Digo, porque en armas, pues, no Chance tuve mala suerte Pero como que las llamas ya no dan nada Ve las balas que me dio Yo consigo más balas y mato a un bot, güey Si quieres un lugar con loot para caer tranquilo El yate es buenazo Digo, nada más apréndete cómo salir Porque yo casi me quedo atrapado Empecé a probar varios accesorios Y creo que lo más importante es que tu rifle tenga El menor retroceso posible Pues para que no te veas como un completo mamahuevo Fallando todos tus tiros ¡Dios, el retroceso! No, sí está potente el retroceso, eh No cap También creo que esta asquerosidad de arma Es la mejor opción para pelas de cerca ¡Hasta la gris es buena! Luego se me hizo buena idea probar el escudo balístico Y, pues, parece bueno Pero al menos a mí me hicieron cagada Como que te aturden y te quedas ahí 4 días a 10 días Esperando a que te recuperes Después caí en este hotel Y, güey, la pelea contra este jefe Está que te cagas Viene muchísima gente Y la verdad se pone bastante tryhards Que hablando de tryhards Ya tengo mi merch especialmente diseñada Para tryhards que se quieren ver pinos Ahí te dejo el link para que lo veas después del video Ahora regresemos al hotel Aprovechando que tenemos un jefe Pues vamos a hablar de Los jefes Hay 5 jefes Y cada uno tira Un arma mítica Y un amuleto Que ese es el que te dije Que te da escudo Ah, y por cierto Los jefes Si te tardas mucho en matarlos Recargan su escudo ¡Completo! Eso es una mamada, eh Ahora vamos con Las armas ¿Te acuerdas que te dije Que las verdes Solo traen un accesorio Las azules 2 Y así? Bueno, aún así No importa que rareza tenga Si le puedes poner más accesorios Si se los compras en las bóvedas Si tú le quieres poner Todos los accesorios A un arma verde No sé por qué lo harías Pero se puede A excepción de las armas míticas A esas sí no les puedes cambiar nada No sé por qué querrías hacerlo Pero da igual, güey No se puede Las antenas siguen funcionando Igual que antes Pero lo que sí noté diferente Es que ahora la zona Se mueve más rápido A mí siempre me alcanza Y me quedo a nada de morir Y también me di cuenta Que al final de las partidas Las zonas que se mueven Hacia adentro de la tormenta Llegan mucho antes En temporadas pasadas Para que te pasara eso Tenías que tener un final intenso Contra puros comepijas Que bueno Esos siguen aquí, ¿no? Tristemente En la tercera hora Y sí, ahorita le metemos turbo Tranquilo Caí en la estación de tren Que a mí me recuerda muchísimo A Industrias Stark No sé por qué No sé cómo explicarlo Solamente me recuerda, ¿ok? Si vienes aquí Lo más probable es que te maten Mientras estás matando al jefe Que de paso Una disculpa a este güey que maté No tenía otra opción, ¿ok? Pero aquí te va un consejo Que sí te va a servir Camionetas Si juegas cero construcción Esta camioneta es bellísima Aparte, tiene buena música Como te dije hace rato De movilidad solo están las granadas Y el gancho Entonces, pues tener la camioneta Te da movilidad Y también te da cobertura Cuando peleas Es goth Pero ¿sabes qué? No es goth Los subfusiles de cerca Reverenda mierda Y a ese hombre Le quiero decir Yo entiendo que Tus papás no te den atención Y la que te gusta Probablemente se fue con tu mejor amigo Pero hacer ese baile No es necesario Y ahora vamos con El meta Yo creo que lo que más conviene ahorita Es la escopeta automática Si la usas de cerca Está igual de rota Que la escopeta de tambor En el modo con construcción Tal vez sí sea buena la otra Pero igual al rato Me vas a ver usarla ahí Y funciona igual de bien Y ahora, para todos los que dicen Pero bro, prueba la pump mítica La probé, ¿ok? Y ni con eso pude ganar, güey Que bueno, para ser justos Él tenía un subfusil mítico Pero mira A todos los que me manden mensaje A mi Instagram Con la palabra meta Les mando foto De la mejor arma Que puedes construir Para deletear gente Ahorita Mi único objetivo Es ganar Ah, y también ya estamos En la hora cuatro Cayo en un lugar tranquilo Y por poco me cago encima Por culpa de un NPC Creo que es la mamá De la tortuga ninja Creo ¿Correcto? ¡Ay, cabrón! Me espanté, güey Qué verga, güey Luego llegó una pelea Como de seis personas Y si alguien aún tiene dudas De que la escopeta automática Está rota Mira esto Digo, él tenía la mítica Pero su puntería Le falló Yo creo que andaba frío Y te juro que hubiera ganado La partida Si no fuera porque Tuve la brillante idea De recargar, güey Me quedaban siete balas todavía Mamá huevo Por favor No Después se cayeron los servidores Como por cuarenta minutos Entonces Eh ¡Hora cinco! Mi objetivo sigue siendo el mismo Ganar Y ahorita que ganes Seguimos con más consejos Y todo lo que aprendí Pero primero tengo que ganar ¿Está bien? Ok, vamos Descubrí este lugar que Güey Seis cofres En un solo cuarto Nada más que si caes en este lugar Y ves a alguien con la guitarra de mochila Soy yo No me mates Después de lootearme Fui a zona Y fui una absoluta rata Haciendo el third party Más asqueroso En la historia de la humanidad Para poder robarme El arma del jefe Yo solo quería ganar Así que Pues tuve que traejardear Y me fui a las montañas Y la altura Y todo ese pedo Y la verdad Te diría que esta kill Que vas a ver Me la hice porque soy bueno Pero la verdad es que Visualizar sonidos Me salvó Yo no tenía idea Que había alguien atrás de mí Pero justo vi los pasitos En la pantalla Y me di la vuelta Qué pedo este güey En qué momento llegó güey Qué pedo Y caballeros Llegó el final La verdad El último jugador Pero un bot Ni modo güey Mira lo que importa Es que ganamos perro Dios me ha mirado los ojos Ahora vamos de regreso Con cosas que sí te importan Estas marcas Que salen por todo el mapa Es donde están los cuartitos Que tienen estas armas Como en maletines Para que las agarres También aprendí Que si juegas Sin construcción Siempre lleva algo de movilidad Porque a veces los coches Pues les cuestan trabajo A algunos terrenos Y aparentemente Goku no le gana a Romax Ah y mira Así es como se ve Cuando tienes más de un amuleto Que regenera escudo Yo creo que si tienes Los cinco amuletos Podrías no cargar nada de escudos Y seguramente Y seguramente acabas de preguntarte ¿Qué pinche arma es esa Que se hizo cagada A ese güey? Bueno Esa es la Scar Mítica O sea La mejor arma del juego Así que pues Vamos a hablar un poco de Las armas míticas Me tardé dos horas En poder conseguir Y usar Todas las armas míticas Así que Pon atención Que ahí te va Todo lo que necesitas saber De las armas míticas En este hotel Consigues la AK-47 Mítica Que es como un rifle de asalto Pero pesado La verdad No está tan fácil conseguirla Porque tiene muchísimos secuaces Ese güey Y va bastante gente Esta arma no dispara Tan rápido Pero pega durísimo Ahora En la estación de tren Está el subfusil mítico Para mí este fue De los más difíciles De conseguir Porque de todos los jefes Este es como el más central En el mapa Y aparte como es un lugar abierto Pues siempre te llegan Por la espalda Pero la verdad Este subfusil Es una bestia Porque lo puedes usar O sea no de lejos Pero no tienes que estar Tan cerca del enemigo Ah y ves que te dije Que ahora la zona Se mueve más rápido Pues güey Me tenía que pasar esto Tarde o temprano Ahora En esta mansión Está la escopeta puerca En mítica O sea la segunda Mejor arma del juego A mí esta se me hizo La más fácil de conseguir Porque el jefe Como que está alejado De los secuaces Entonces lo puedes matar Rapidísimo Y ya que tienes la escopeta Pues güey Eres invencible Lo único malo de este lugar Es abrir la bóveda Como que si estás muy expuesto Porque pues no hay donde esconderte Ay antes de que se me olvide Usar un subfusil Con una mira Para medias distancias Es buenardo Ahora En este viñedo Está la mejor arma del juego La escar legendaria Aquí también viene Bastante gente Porque ya todos Como que se están dando cuenta Que está Un poquito rota Mira No diría que esta arma Es mala de cerca Pero pues güey Nada puede competir Contra la escopeta automática Y por último Aquí está La escopeta normal Mítica Y la verdad Está cagadísimo Que hicieron el meme De su rodilla Cuando lo matas Ve como Por cierto Usar las granadas pegajosas Contra jefes Es god estrategia Y mira Yo estoy seguro Que en las manos correctas Esta escopeta Es una bestia Tristemente Mis manos No son ni correctas Ni hábiles Güey Así que ni modo Probé jugar dúos Con construcción Con el philip Y pues a ver Tenía que calentar ¿Ok? No había jugado Con construcción En todo el día Te tenme un poco De paciencia hermano Los que llevan un rato En este canal Saben que yo Odio los snipers Porque pues Soy malo Y no me gusta Que me maten De un tiro Así que cuando me hice Mi primera kill Con sniper Pues me emocioné Un poquito Y no tomé Tan buenas decisiones Noqueado uno No Nice Güey Vamos 48 a uno Lo pucheo Ok No tengo vida Güey Pero ojalá No me escondigo No me mató Güey 42 otra vez No No mames ¿Para qué lo pucheas Güey? Pues güey Noquea al compa Güey Uno pensaría Que si llevas 9 horas jugando Tu puntería Estaría fina Pero Soy malo Ok Pero aquí es donde Me doy cuenta De algo legendario Mi puntería de rifle Se hizo mala Porque mi puntería Con el sniper Ahora es God Producción Inserta el montaje Yo sé que siempre He odiado a los snipers Pero creo Que me estoy enamorando Ya en la última hora Estaba escapando De un dúo Me llevo a uno Le bajo la vida al otro Y me mataron Ay Y casi se me olvida esto Cuando estás reviviendo A un amigo Y te mueves No se resetea Desde cero Solo como que se va Bajando el progreso Y lo puedes retomar Es un pequeño cambio Pero a mí me gusta La vieja estrategia De si no te mueves No te ven Pues ya no Ya no funciona tan bien La última partida De esta aventura Tenía que ser Legendaria Empecé cayendo En la mansión Para poder conseguir Mi escopeta favorita Y digo Caí solo Pero la conseguí ¿Ok? Y como siempre Me alcanzó la tormenta Es que no mames Va rapidísimo Wey Te diría que fue Una partida emocionante Pero pues No encontré A nadie Hasta el top 13 Aunque La escopeta Me salvó la vida ¿Eh? Si Absolutamente Me cagué encima Tristemente No tenía curas verdes Y pues Todos esos tiros De sniper Que yo di Y pues Cobraron su venganza Y morí A manos de aquel arma Que alguna vez Amé Igual yo ya me quería A dormir ¿Ok? Así que nos vemos En el siguiente video Master Adiós